Producciones, José Ángel Oca Diseñador gráfico, José Ángel Oca Puya 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 pasó la sole flancha caballero aquí nos estamos limpiando ya llamamos a los espíritus los santos para que nos protejan que limpien al mundo de tanta Mierda y de tanta guerra Fuera Fuera la maldad caballero Arriba la paz y el amor Y llegó el tambor Siento la brisa al viento Con la tona el fuego que llevo adentro Se me va el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abraza el viento, me siento lento Mientras tu calma me acompaña el silencio Siento Más información www.mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Y sabor Y sabor Y sabor Que es el mujer de este mujer Jove perico Vuelviendo en perico Cuando lo sientas No te voy a noir Jove perico Vuelviendo en perico Jove perico Jove perico Jove perico Vuelviendo en perico Quiero quitarte Esta camisa Jove perico Vuelviendo en perico Jove perico Jove perico Jove perico Vuelviendo en perico Jove perico Jove perico Jove perico Jove perico ¡Suscríbete! 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 A cuerpo como baile A cuerpo como baile No sé lo que haces y te deja llevar No me hago responsable Si tu corazón no puede recuperar Tú eres bien, yo soy el mal Y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te hago por ese miedo No sé lo que haces y te deja llevar No me hago responsable Si tu corazón no puede recuperar No te eres bien, yo soy el mal No te hago por ese miedo No te hago por esa dulce No te hago por esa dulz No te hago por esa dulz No te hago por esa dulz No me hago por esa dulz Si tu corazón no puede recuperar Esa es vocalita, tu es vocalita Esa es vocalita, tu es vocalita Esa es vocalita, tu es vocalita Esa es vocalita, tu es vocalita, tu es vocalita Esa es vocalita, tu es vocalita, tu es vocalita Yeah, it's vocalita, tu es vocalita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!